Aquí le hemos informado sobre la guerra entre los taxis y el servicio vehicular que ofrece la empresa Uber y las resistencias que esta ha encontrado. Para elaborar, los choferes de esta aplicación han tenido que sortear diversos obstáculos, como las agresiones y hostigamientos por parte de los taxistas. Esta es la primera parte de un reportaje especial. Compañeros, compañeros, precaución, en Arcos Bosques, afuera, hay un coche quemado, me parece que sí hubo des***** aquí, y lo quemaron los taxistas abusados. Yo voy tratando de dejar servicio, voy a tratar de salir desapercibido para que no haya bronca, pero se ve que sí está muy c***** el pedo, ¿eh? Es la voz de uno de los operadores de la empresa Uber, quienes se ven en la necesidad de transmitirse mensajes de voz por WhatsApp para alertarse de los peligros. Aguas con los taxistas, me acaban de dar en la m*** a mí, aguas con los taxistas, van para allá para la condensa, cuidado Germán, por favor. Los choferes de esta aplicación tecnológica denuncian el hostigamiento y agresiones por parte de los taxistas tradicionales, los de sitio y los mismos que utilizan la cromática indicada por el gobierno de la Ciudad de México. En algunos casos, los autos son destruidos y los conductores amedrentados. Los autos en poder de Grupo Imagen Multimedia muestran la desesperación y miedo con el que trabajan los operadores de esta plataforma de transporte. No sé ni dónde estoy, güey, me vine a refugiar porque estos c***** me agarraron, güey, me dejaron muy mal estado mi carro. Mejor si es posible, Germán, ya muévete, porque están súper movidos, incluso ya también ahorita acaban de pasar avisando en un carro que estaban andando en la c***** ya por la condensa y por Polanco. Ahorita ya mi carro está en la graneta, mi carro quedó muy mal estado. Nos agarraron aquí en el pantalón bien c*****, nos agarraron a varios. En la siguiente entrega, los operadores de Uber no tienen apoyo ni de la empresa ni de las autoridades. Laboran bajo su propio riesgo. Le informó a Talomata. Otón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.